Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar del agotamiento psicológico en esta nueva ola de pandemia. El miedo es una emoción que invade absolutamente todo. En marzo del año pasado nos paralizó a todos, ya que nos enfrentábamos a una situación totalmente desconocida. Sin embargo, hemos ido acostumbrándonos a esta nueva situación o nueva normalidad. El temor o miedo se ha ido atenuando hasta derivar en un estado permanente de alerta que nos ha llevado a un profundo agotamiento psicológico. El confinamiento ha tenido un impacto en nuestra salud mental. Hemos sentido estrés por la incertidumbre. Además, encontramos personas que han sufrido pérdidas dramáticas de familiares con el agravante de no haberse podido despedir de ellos. Nos hemos enfrentado a cambios bruscos de horarios y de tareas que han provocado un profundo cambio en nuestra rutina, afectando nuestro descanso. La sensación de incertidumbre constante hace que se agraven los problemas emocionales. Estamos viendo un incremento de síntomas depresivos y ansiosos. Ante estas dificultades emocionales, la ayuda psicológica va a ser imprescindible para resolverlas de forma saludable y que no impacten tu vida de manera desagradable. Algunas herramientas para afrontar esta nueva ola de la COVID-19 es reconocer y aceptar tus emociones. Fingir que algo va bien solo va a traerte consecuencias negativas. Es fundamental que identifiques qué emoción estás sintiendo para luego gestionarla. Céntrate en identificar qué sientes y qué te está generando malestar. No entres en un bucle. La situación que vivimos se presta a tener muchas preocupaciones. Sin embargo, esto no significa que tengas que estar todo el día pensando en ellas y dándole vueltas, pues lo único que vas a conseguir es aumentar tus niveles de estrés, ansiedad e insomnio. Puedes buscar actividades de ocio y rutinas que te ayuden a mantener tu mente ocupada. Analiza los errores de marzo del año pasado. En la primera ola nos enfrentábamos ante una situación completamente nueva. Por el contrario, ahora contamos con experiencia previa acerca de la situación. Así que te invito a que reflexiones qué aspectos crees que te perjudicaron en la primera ola. Por ejemplo, estar permanentemente sobreinformado o estar todo el día en pijama. Reflexionar sobre estos aspectos te va a permitir tomar decisiones y cambiar aquellos que sean negativos para tu bienestar. Estas son algunas ideas. Sin embargo, recuerda que si estas herramientas no son suficientes, es importante que pidas ayuda psicológica antes de que el problema se agrave.